El cortacésped le cortó a Juan Carlos cuatro dedos de la mano. Ocurrió hace diez meses. La mano izquierda en estos meses ha aprendido a hacer muchas cosas. Y dentro de ese orden, con el pulgar, hacía algunas cosas. Sujetar, tirar como gancho y poco más. Pero claro, no sé, latarme algunos botones o algunas cosas, latarme los zapatos, pues era complicado, pues no podía hacerlo. A partir de ahora podrá volver a hacer vida normal. Me mejora la vida, pero un montón. Depende de muchas cosas, depende de la gente. Entonces, que uno mismo pueda hacer un montón de cosas que antes podía hacer y hasta ahora no podía hacer, pues una alegría muy grande, sí. Le han implantado un dedo del pie en la mano. Nuestro objetivo es que Juan Carlos pueda realizar actividades manuales, lo que solemos llamar una pinza digital. Es decir, un dedo oponible, como es el pulgar, junto con un dedo largo. Ha sido una operación compleja porque el dedo implantado tenía que ser también funcional. Para ello, aparte de reconstruir el dedo en sí, tenemos que reconstruir todos los elementos que participan de la función del mismo. Es la primera vez que Osakiretza realiza una operación de estas características. Y esto supone un paso adelante para poder hacer intervenciones de este calibre. Hace falta primero una, generar una infraestructura suficientemente potente y con suficiente pericia a nivel de técnica quirúrgica. Juan Carlos comenzará mañana con la rehabilitación y si todo va bien, espera que más adelante le implanten un segundo dedo del otro pie porque tiene claro que quiere volver a jugar a pala.